Qué es lo que hiciste que hiciste que hice las betas para... Bins, Bins ¿Qué es que dale Camilón? Hai 3 cons millones Ahí está, ahí está guay ¡Blam B! A ver, se lo doy ahí... Ahí se lo... ¡Hey, Roto! ¡Compí! Compí, yo no estoy con el sorteo, eh ¿Qué pedaz? ¿Qué pedaz? ¿Cuál, este es el sorteo? ¿Esto es elanquín? ¿El sorteo? Es cambio ¿Si es cambio? Bueno, vale, ya está, correcto Mas y esto sí... Eh... Claro que también No es posible Es que parece un fotógrafo, tío. Ya no tires más, no tires más. Joder, como el chile y todo, eh.